Sí señor, quería decirle que también me gustaría Antes de que grabara, de contarle Que tengo hipotiroidismo Mantengo a toda hora de margenio No, no, pero el periódico que no me ha empezado Todavía El periódico siquiera a la fecha Hoy es jueves 21 de octubre del año 2021 Estamos con la famosa Natalia García, edad 36 ¿En qué ciudad vives? En Bogotá ¿Qué haces? En el momento estoy en casa con mis hijos Cuidando a mis hijos Bueno ¿Qué paisaje te gusta? Me gustan los paisajes Donde haya naturaleza, agua Donde haya muchos árboles Y eso, ¿dónde queda ese paraíso? Muchos árboles con agua cristalina ¿Dónde queda eso? Entiendo, eso sí no sé doctor Pero vamos a buscar a ver En qué encontramos dos o tres arbolitos Pero muchos Muchos Y además agua cristalina Y ríos No, eso está como difícil Bueno, ¿cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Humberto Ramírez ¿Está vivo? Ramírez, pero Sí, pero nunca tuve contacto con él Ah, eso no es su papá ¿Cómo que es su papá? Ese es un espermatozoide Ajá Y mi papá Mi padrastro siempre Toda la vida ha estado pendiente de mí Exacto Ese es su papá Se llama Luis Alberto Bocton Luis Alberto Ese es su papá Del corazón Luis Alberto Siempre ha estado pendiente de mí Hasta este momento Ese es su papá No vuelva a decir que el otro es su papá No señor ¿Cómo llama tu mamá? Marisol García Listo ¿Vive también? Sí señor ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Yo quisiera cambiar mis miedos Mantengo con miedos Me da miedo todo Entonces no vuelva a decir que son suyos Porque el cerebro Todo lo que usted le diga que es suyo Se lo guarda Se lo conserva Entonces no diga mis miedos Diga los miedos Quisiera cambiar los miedos ¿A qué tienes miedos? Le tengo miedo a salir Le tengo miedo a que alguien me mire Le tengo miedo Ah no, no Pero la gente la va a mirar Claro que la va a mirar Sí, pero le tengo miedo a todo doctor Casi a todos le tengo miedo A volver a sonreír A volver a sonreír A volver a ser feliz Tengo tantos miedos A volver ¿Y qué pasa si sonríes? Pues es que la mayoría de veces mantengo como muy brava Muy enojada Muy enojada Como muy estresada Muy ansiosa Enojona Enojona Brava Explosiva Explosiva Corajuda Y también muy celosa Eso sí que es perjudicial Eso acaba con todo Si el ácido acaba con los metales Los celos corroen las relaciones ¿A quién le va a gustar siendo adulto Que se busca otra persona adulta para compartir experiencias Para compartir tiempo de vida Y esa otra persona que encontró empieza ¿Usted dónde estaba? ¿Quién lo llamó? ¿Qué es esa mirada? ¿Qué es esa risa? ¿Qué mensajes tiene el WhatsApp? ¿Usted por qué no vino temprano? ¿A quién le va a gustar tener un agente de la policía secreta Vigilándolo, cuidándolo Siendo ya un adulto? Es que ni un niño se aguanta eso Siento también que cuando digamos algo O alguien me mira Que la gente habla de mí No sé por qué me pasa esto Es que la tienen que mirar Por alguna cosa la tienen que mirar Porque está caminando Y entonces la miran para darle espacio a que pase O la miran porque bueno ¿Y ahora qué va a ser esta belleza que está ahí? Por alguna cosa la tienen que mirar Y también a veces me molesta mucho la tiroides ¿En qué sentido te molesta la tiroides? A veces me tiembla el cuerpo Por eso usted le echa la culpa a la tiroides Porque el cuerpo se le hace así a veces ¿Qué necesitas? Pues Dios El médico me ha dicho que todo es causa de la tiroides Pobre tiroides La tiroides como le ayuda a usted Yo estoy echando la culpa Dígame que siente Y miramos Si la tiroides Si tiene la culpa o no Entonces a veces me tiembla el cuerpo Si me tiembla el cuerpo Siento cansancio Entonces un momentico de espacio que voy a escribir Pero es a veces que le tiembla el cuerpo Cuando no le tiembla no le está temblando No, o sea, de vez en cuando Creo que cuando me juego tomar las medicinas es que me produce eso Entonces tomo medicinas Para la tiroides Ahora la tiroides Listo Entonces me tiembla el cuerpo ¿Qué más sientes? Eh, cansancio, somnolencia Los labios se mantengo con la piel Mántico, mántico Despacio de escribir Cansancio Voy apenas en cansancio Señor Eh, ¿qué fue lo otro que dijiste? Que la piel mantiene muy reseca mi piel Así me apliqué crema mantiene seca O seca Piel reseca Entonces se la remojo Así Lo contrario de reseca es remojo Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Eh, también quiero Como volver a buscar un empleo Hacer funcional A sentirme útil Un momentico de espacio Déjeme escribir Quiero sentirme útil Y también quisiera cambiar un poco Con mi hija, doctor De las rabias Porque yo creo que Mis represiones de niña Siento que Quiero que mi hija sea perfecta Y no haga lo mismo que me pasó a mí Entonces soy como muy contenta ¿Cuántos hijos tienes? Dos Tengo dos hijos Tengo dos hijos ¿Cómo se llaman? Nicole, Sofía, Valencia y Joseph David Entonces Sofía, Sofía y David Sí Sofía ¿Cuántos años tienes Sofía? Doce Dos Y David ¿Y David cuántos? David cuatro Listo O sea que pasaron ocho años Entre Sofía y David ¿Son hijos del mismo papá? No Con Sofía tuve muchas vivencias fuertes Y ahora Dios me dio un buen hombre Y él ya no pues No es que no quiera trabajar Sino que él como que me dice Estás en la casa con los niños Vea de ellos Porque me tocó muy fuerte la crianza de mi hija sola Toda Sofía es hija de quién? De Jorge Enrique De Jorge Enrique ¿Y David? ¿Y David es hijo de Luis Alberto? No, no, él es mi papá Y David es hijo de John Brainer Ah, es un tico, sí, es que no había escrito eso David, espere un tico David es hijo De Todos esos nombres compuestos, ¿no? Simplifiquemos De Brainer o de John De Brainer De Brainer, le decimos Brainer Brainer Sí, para no tener que escribir tanto Brainer Eh Celosa con Brainer eres tú Sí, obsesiva Quiero llamar Quiero controlar No, imposible Muy bobo él Muy bobo si se aguanta eso O muy santo, una de dos O muy bobo, muy santo Pero aguantase que otro esqueleto como él Forrado en piel Con tripas por dentro Caca en el colon Orina en la vejiga Y moco en la nariz Lo esté vigilando Y cuestionando Y cuidando Un santo Va a ser San Brainer Primero en la iglesia Sí, imagínese Lo que se consiguió Una policía Bueno No vamos a cambiar eso Para que no se dañe Ese matrimonio Además Él es un muy buen hombre No, pues tan bueno Responsable Imagínese tan bueno Que se aguanta eso Un santo Y él Y él Y él Todo así como Es para David Es para la niña Todo Todo es por igual No, imagínese Lo que usted está arriesgando A dañar con los celos Hasta que se consiga Él una Que no sea celosa Que todo le diga Sí, mi amor Tranquilo, mi amor Y hasta ese día llegó No, doctor No Si es sobre uno Casos todos los días Ah, sí, sí ¿Cómo no le va a gustar A una mujer Que lo trate bien Que le diga Mi amor Como te quiero Llegaste cansado ¿Qué te preparo? Ah, no ¿Usted dónde estaba? ¿Por qué se demoró? ¿Qué es esa risita que tiene? No le creo Es historia Cámbiamela Por una película Vaqueros Sí, señor Eso Arriesga Arriesga Que otra lo conquiste Si usted no lo cuida Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Todo quiero ser positivamente Quiero cambiar todo de mí Quiero ayudar A dejar el miedo Trabajar Buscar un empleo Ayudar en mi casa También quisiera bajar de peso Que el estreñimiento se me vaya Estreñimiento Y también quisiera dejar el rencor con mi mamá Porque no me crié con mi mamá Me crié con mis abuelos Y tengo ciertos rencores con mamá Comentico, comentico, comentico Que yo quiero entender lo que usted me dijo Entonces quiere dejar el rencor Yo pensé que lo quería quitar ¿Lo quiere dejar? No, lo quiero quitar No, lo quiero quitar Ah, pero con usted dijo lo quiero dejar No, no, no O sea, quisiera soltar y dejar ese rencor Porque con mi mamá no me abrazo No me gusta que me dé besos Trabajar un rencor Trabajar un rencor con mi mamá Y más que todo yo soy así Como que mi hija me va a abrazar El niño me quiere abrazar Y yo no soy de amores afectivos Demostrativos con besos No me dejo abrazar de mis hijos Me gustaría aceptar eso de mi hija y de mi hijo Si usted los hizo Son así porque usted así los hizo Yo los amo, sí, yo los amo Usted supiera, yo soy una mamá muy bien entregada De mis hijos, pero no sé Me falta como esa afectividad Usted no sabe lo que ellos sienten Cuando usted los rechaza Ojalá usted sintiera lo que ellos sienten Es que yo sentí eso de parte de mi mamá Mucho tiempo Pues no repita la historia Sí, señor Listo ¿Con quién te criaste? Con mis abuelitos ¿Cómo llaman? Mi abuelita murió Se llama Marlén Era un amor de la vida ¿Marlén? Marlén Listo, Marlén Y mi abuelito Carlos Listo Ahora hablamos con tu abuelita A ver qué te dice ¿Qué más vas a cambiar? ¿Qué más voy a cambiar? ¿Qué más? Muchas cosas La mayoría de cosas Mi personalidad Reír Volver a ser Natalia La que sonreía La que no le tenía miedo a nada Quiero reír Y no tenerle miedo a nada Bueno, vamos a hacerlo Quiero perdonar a todas las personas Que me han hecho daño ¿Y quiénes te han hecho daño? A ver, cuéntenme Usted no me había dicho nada Pues, si daño no Ayude a mi hermano En pandemia Y salí Como si fuera la mala Mi tía no me habla Mi otra tía no me habla No me habla ¿Cuáles tías no te hablan? Mi tía Nancy Nancy Tía Olga ¿Muéntico? Nancy Sí ¿Y quién más? Mi tía Olga Listo ¿Quién más? También te quería contar Que yo tuve Yo fui paciente De trastorno bipolar Doctor ¿Y qué es eso? Contame ¿Qué es eso? Pues, no sé A mí me llevaron Al psiquiatra ¿Por qué te llevaron Al psiquiatra? ¿Para qué? Porque me mantenía Muy depresiva Llorando Ya ¿Eras depresiva? ¿Listo? Sí Pero yo he tomado El leo Me ayudo Hago terapias de choque Si me da miedo salir Pues salgo Porque tengo que vivir Oye, es que una terapia de choque Es que uno sale en el carro Y pum Y le choca contra el poste No, terapia de choque Si te da miedo A enfrentar las cosas Pues hazla a ver ¿Qué te pasa? La tienda Porque tienen que ir A hacer para sus hijos Comida O para su esposo Porque toca salir Si tiene miedo Pues enfrentelos Porque qué más Eso es lo que me ayudaba A esto Y también Leo la Biblia ¿Y qué encuentras en la Biblia? Contame Porque en la Biblia Hay de todo En la Biblia Hay cosas de terror Sí, en la Biblia Hay muchas cosas Demasiadas cosas Y hay cosas que no se entienden El apocalipsis El apocalipsis Eso no se entiende No importa que repique Déjelo Ah, bueno Y qué, a ver Diga, usted no me había dicho Que encuentre en la Biblia Porque en la Biblia Hay de todo Bueno, más que todo Me gustan leer Los proverbios Salmos Así Y me encanta El Salmo 91 Y lo pone en práctica El que habita Bajo el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra De los nicotentes Sí, no, creo que Lo recita muy De la letra muy bonito Pero lo pone en práctica Eh, sí Porque él dice ahí Que, digamos Si tienes miedo Él te ayuda Te resguarda Entonces, pues Salgo y yo oro Y salgo Con la ayuda de Dios Y los ángeles Los ángeles ¿Y eso qué es? Unos hombres con alas Son seres Como celestiales Son seres celestiales Pues Eso es Seres celestiales O sea Lo aprendiste también Te lo enseñaron En la escuela No Antes no Estaba Antes no No veía Los ángeles Ahora que le he ido así Pues Estoy creciendo Los ángeles también Bueno Pues no se trata de creer Se trata de poner en práctica Y hacer las cosas Sí, sí, señor Pero sí he cambiado Sí Sí He cambiado Muchísimas cosas Sí Una persona que lee los salmos No puede ser celosa Eh, sí, sí, señor He cambiado muchas cosas Pues cámbialas todas Porque una persona que lee los salmos No puede ser rabiosa Enojona Corajuda Ah Sí, sí, sí Y una persona que lee los salmos No puede rechazar a los hijos Sí, sí, señor Entonces vamos a cambiar Todo eso a partir de hoy Vamos a ser más amorosa Más no Muy amorosa Y la verdad Sí he cambiado Cuando también empecé a ir a la iglesia Eso sí cambié mi grosería Porque yo era muy grosera Hacía muchas palabras Pero ya no las digo Ya la verdad no Ah, eso sí No puede ser grosera No puede estar diciendo huevonadas Por ahí ni chingando a la gente Doctor No puedo creer que su merce Me haya dado la ching No, no, yo no digo vulgaridad Cuando me he escuchado Me estoy diciendo Vieja chingona Usted nunca me ha escuchado eso Me habrá escuchado decir Por ahí huevonadas Y maricadas Pero Todo muy decente Como buen paisa Bueno A ver si voy a hacer pausa Para tomar café Cierra los ojos Vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio Comprobatorio Un ejercicio de exploración De exploración psicomocional Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Háblame de ese momento Háblame de ese momento de tu vida Niña o grande Triste o con miedo Abuelita Marlene O el abuelito Carlos Uno Mi abuelita Marlene Mi abuelita Marlene Ahora Volteate para acá Para escucharte mejor Porque cuando habla Hacia arriba El celular no lo capta bien Sí señor Yo quiero aprovechar La comunicación con la abuela Para hacerle Dos preguntas Que acostumbro Abuela Tu nieta Natalia ¿Es fea o es linda? Muy linda Entonces abuela Dígaselo Natalia Tú eres muy linda Y tu hija Abuela ¿Es linda O es inteligente O es tonta? Ella es muy inteligente Porque era súper juiciosa En el colegio O sea que abuela Te sientes orgullosa De tu nieta De todo lo que he hecho No abuela Entonces eso vale Cinco abrazos Como penitencia Abuela Por querer tanto a tu nieta Cinco abrazos De oso cariñoso Poderoso Cinco No cualquier abracito Abuela Abrazos de esos Que se sienten Como de oso Dele cinco Mientras usted abraza A su nieta linda Inteligente Yo tomo café Abuela Abuela Has estado con tu nieta Sí Dígaselo Dígaselo Siempre he estado contigo Siempre he acompañado En la tita Abuela Yo estaba conversando Hace un momento Con tu nieta De muchas cosas Y ella me dijo Que estaba celosa ¿Tú qué consejo le das Con respecto a eso? Deje de ser celosa Que le ame Respeta a su esposo Como yo le enseñé Cuando era Una mujer Que le decía Que tenía que Respetar a las personas Que le decía Que valorar A quien te ama Como yo le ame Mucho a ella Natalia Orden de tu abuela Que cero celos A partir de hoy Y donde manda abuela No manda nieta Sí ¿Entonces le haces caso A la abuela? ¿A la abuela? Yo le abrazaba La reinaba La consentía Entonces abuela Dale Dale un curso intensivo De cómo abrazar A los hijos Así un curso Ultra rápido Abuela Muéstrale cómo A tus nietos A tus hijos Y darles mucho amor Y no sentir rabia Porque lo que dijiste Era en tu vida No lo voy a sentir Con tus hijos Y sabes que yo te amo Así que tu mamá Ya deja Conmigo Y te amo mucho Y sabes que estoy siempre Con ti Natita Estoy orgullosa De la mujer Que eres Bien Amar Que eres Con tus hijos Pero la debes De amor Mucho 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 Así que no te amo Yo te amo Te amo Natita Te amo No sientas tristeza Porque yo me morí Yo siempre he estado aquí Y siempre voy a estar contigo Porque eres mi hijita Mi hijita Y eres un niño muy especial Y debes ser feliz Y ser feliz Abuela Necesitamos que tu natica Sea la natica más feliz A partir de hoy Que disfrute esos 54 años Que le faltan Y debes ser muy feliz Porque Ella es una buena mujer Una buena amiga Siempre fue una buena mujer Juicioso De su casa Eso Esos Hacían verdades Travesuras Pero Era muy Muy de niño Y sigue siendo abuela Simplemente se le había olvidado reír Pero tú Le vas a hacer reír ahora Bastante abuela Ya O le haces cosquillas O le cuentas un chiste Pero necesitamos que tu nieta Se vuelva a reír Ella sabe que tiene Que es un reír Que debe ser feliz Y sonreír Sonreír Porque ella era muy alegre Entonces Abuela Dele la orden Ella le hace caso a usted Usted es la abuela Está por encima En el árbol familiar Muéstrele Como la quiere ver reír Yo también Tú tienes que Volver a sonreír Y ser muy feliz Como cuando cantabas Que te gustaba cantar Nos hacías reír Oye abuelita Abuelita Espera un momento Espera Tu nieta cantaba Muy lindo cantaba Contame ¿Y qué cantaba tu nieta abuela? Cantaba pasillos Música colombia Ah no 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 Abuela Abuela Que nos cante a los dos A mí también me gusta Pídele una canción A tu nieta abuela A mí también le gustaba A mí me gustaba Que cantara El sombrero cordobés Listo Natalia A petición del público El sombrero cordobés Siempre ha sido El sombrero cordobés Con su gracia y su majestad El soberano Oh un poco se me olvida No siga lo que se acuerde Eh o si no la que dice Moliendo café Cuando en la tarde Cuando en la tarde El arguile se desnace Las sombras En la que tú Los cafetales Vuelven a sentir En la triste canción De amor De la vieja molienda En la que tú Los cafetales Vuelven a sentir Una pena de amor Y una tristeza Vienes amor En el sombra Paso las horas Moliendo café La, 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 la La, 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 la Listo Ahora abuela Que nos cante una Que sea alegre Porque es que es Una pena de amor Moliendo la tristeza Con un café No abuela Que nos cante una más alegre Más positiva Una más positiva A ver Y No sé Es que Una que no tenga Ni tristeza Ni pena de amor Una tuna Pasa la tuna Santiago Andando Muy verso Espera Cuando la Es que Tiene la cabeza Confundida No importa Que nos haga un popurrí Eso también es música Se llama popurrí No le pegue A la negra A ver Canta Una canción Es que ya estuvo En la tuna De un colegio Antes que nos cante El sombrero cordobés Y que Pasa la tuna Cantando Y las El sombrero cordobés Por su gracia Y su majestad El soberano Otra La tuna De un colegio Y su majestad La tuna Una canción De un colegio 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 Que sí O cantando en tu balcón Ah, también La de O también le gustaba cantarle al abuelo Listo, que le cancione al abuelo Abuela Le gustaba cantarle Es un buen tipo Mi viejo Que anda solo Esperando Tiene la tristeza Larga De tanto venir andando Yo lo miro Desde lejos Pero somos Tan distintos El que creció Con el ciclo Contravia Y vino tinto Es un buen tipo Mi viejo Ahora ya Camina Lento Como Perdonando El tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo No Soy su silencio Y tu viento Abuela Super No sabía que tenías una cantante En tu familia Es de mi sociedad Como le parece Y a su nieta no le gustaba que la vieran No abuela Cambiemos eso A partir de hoy Que tu nieta disfrute Cuando la aplauden Cuando la ven Cuando la admiran Sí Porque dice que no le gustan Que le tomen fotos Bueno abuela Cambiemos eso Cambiemos eso Bueno Ya le voy a decir La voy a regañar Eso Dele la orden Abuela Que a partir de hoy Le guste que le tomen fotos Que la admiran Que la admiren Que la aplaudan Que disfrute Esa fama Que disfrute Porque ella canta muy lindo Entonces abuela Orden Orden Bueno De los ancestros Sea feliz No le tenga miedo a nada Ni a las cámaras Ella sabe que tiene que querer mucho Y amar a sus hijitos Natalia Orden de los ancestros Te quieren ver como la descendiente más feliz Porque los ancestros Están orgullosos Sí Lástima que ya Se hubiera ido Pero yo sé que me sigue contando Porque para mí Pues mi amor Y es un ejemplo De mi Fue Oye abuela Lo que acabas de tu nieta Es que fue Es un ejemplo De mujer Porque ella me enseñó a ser La nueva mujer que soy Listo Bueno abuela Vamos con el punto siguiente Lo de celosa Ya quedó corregido Sí Ella debe saber Que el marido No lo debe celar Listo Punto siguiente A veces me temblaba El cuerpecito A veces sentí Un poquito de cansancio A veces se me secaba La piel ¿Qué más Será ya abuela? Pues que Se eche crema Pero que también No piense que se le seca Que su piel va a hidratarse Que tome agua Que a ella no le gusta Tomar agua Ah entonces como quiere hidratar la piel Ella no toma agua Yo la regañaba Ella no tomaba coca cola Coca cola Y como teníamos una tienda Tomaba coca cola Y comía cechichón Abuela hay que cambiarle eso Así que coma verdura O algo así Porque eso no come nada de eso Necesitamos algo Que consuma calorías Ejercicio Tu abuela quieres Tú abuela Tu nieta quieres ser A partir de hoy Bien sexy Bien romántica Bien erótica Bien sensual Y eso consume calorías Abuela Entonces que Empieza a caminar A trotar A hacer algo Por ella Porque ya Todo es para la familia Y no para ella Entonces Si compra Compra para el marido Y los hijos Y no se compra nada de ella Y tu nieta quiere cambiar Hoy abuela Dale gusto Entonces Casi como yo Le compraba cositas Para ella Que se compre cositas Para ella Listo Natalia Natica Orden de la abuela Señor Abuela Punto siguiente Quiero sentirme útil Que más útil Que una mamá Cuidando dos hijos Le paré poquito Pero es que ella dice Que quiere como Ayudarle con Los ingresos Al esposo O sea Ayudarle económicamente ¿Y qué crees tú Que conoces Mejor que yo A tu nieta Puede hacer Esa belleza Inteligente Ella puede Porque yo siempre He sido muy Verdad Que yo le enseñé Que cargar Abuntos A que fuera A la plaza A la plaza Que hicieron Empanadas Ya antes Venían empanadas Arroz de leche Patacones Y así Así levantó A la niña Abuela ¿Y tú crees Que ella puede Volver a tomar eso? Sí Ella puede Ella es muy inteligente Ella ha hecho Muchos cursos Manicur Hay muchas cosas Y mi internet Esa la pasa Entonces abuela Abuela Mientras tomo café Muéstrale el camino A tu nieta A tu nieta Linda Inteligente Verraca Trabajadora Echada para adelante Que le echa ganas Lo primero Que tienen que hacer Es Quitar la tristeza Y ser feliz Ella ya es feliz Desde hoy Va a ser feliz Muy feliz Va a amar a sus hijos Si quiere buscar trabajo Haga hojas de vida Y busca por hacer Trabajos Si quiere estar pendiente De sus hijos Pues siga vendiendo Sus empanadas Sus arroz de leche No tenga miedo Sea feliz Usted siempre ha sido Un niño muy feliz Muy demasiado feliz ¿Cómo será Que hasta viajaba mucho? Se iba para Que Medellín Que para Cali Que para Tunja Se la pasaba viajando Cuando ella era sola Ella le gustaba viajar Conoce Y ahora tiene miedo Ya no va a tener Ah no, no, no Hay que volverle a recuperar Esa valentía que tiene La tiene adentro Dormida Pero la tiene Ya tiene que Si quiere viajar Ir hacia A visitar a sus suegros Vas y visita a sus suegros Con sus hijos No tenga miedo Porque va a tener miedo A subirse a un bus Estamos de acuerdo abuela Entonces Cámbiale Como dicen los jóvenes El chip A tu nieta Que a partir de hoy Salga con chip nuevo El chip nuevo Que sea feliz Y ahora va a ser Menos celosa Menos Abuela ¿Cómo que menos? Cero Cero celosa Cero celosa Cero celosa Que no llame tanto al marido Que el marido está trabajando Para sostenerlos Eso Para Para el alimento Para su arriendo Porque hasta Las cambié de casa Y lo están viviendo mejor Ya Gracias Al trabajo Y a Dios Listo Entonces A partir de hoy Abuela Bien sexy Conbreña Bien cariñosa Bien romántica Abuela Bien erótica Bien sensual Ella sabe Que tiene que amar a su esposo Y dejar la pena Entonces abuela La li Entonces abuela Haga el cambio Para que Su nieta Disfrute a partir de hoy Esos momentos íntimos No se alimite No piensen Que si escuchó O no escuchó Nada A mí a su esposo Eso Que sea feliz Eso abuela No le dé pena nada Listo abuela Nática Orden de la abuela Que a partir de hoy Bien sexy Bien romántica Bien erótica Bien sensual Es una orden De la jefe Ah el ara Me va con la chancla Pero Ella sabe que Yo todo lo aceptaba Bueno pues ahí tienes Orden de la abuela Bueno A ver vamos a hacer Un simulacro Como hace la policía Como hace La aviación Mientras yo tomo café Usted Imagine cómo va a ser A partir de hoy Un simulacro De ese momento íntimo Romántico Sexy Erótico Cuando termine el simulacro Me dice cómo le fue Bien imaginativa Bien creativa Ponga a funcionar Todo ese cuerpo Ahora que lo tiene vivo Porque ya entre 54 años ¿Para qué? Para los gusanos Tiene que aprovechar ahora Antes de que termine Los 54 que le faltan Ya ¿Cómo le fue? Abuela Super Déjala así Está bien así Punto siguiente Abuela Necesitamos que las heces fecales Se desplacen Libre y suavemente Lubricadamente Por el colon Hasta el recto Abuela Necesitamos que evacúe Lo que tiene que evacuar Tu nieta linda e inteligente Que no retenga Así pues abuela Que lubrícala Aplícale el bálsamo mágico Sanador de colon Aplícale el lubricante Para que ese Bollo De heces fecales Se desplace Suave Como un gusano Que sale Sí Que ella disfrute También en ese momento La evacuación Abuela Sí No le No le he Producido Exacto Abuela Lubrícala bien Si la lubricas Ya Esas heces fecales No solamente Las heces Las setas Las M Las X Las Y Es fecales No os dicho Todo el alfabeto Fecal Abuela Sale con facilidad Si la lubricas bien Y que lo sienta agradable Entonces imagina Uno evacuando El alfabeto completo No solamente No solamente Las heces fecales No solamente las heces fecales Ay Dios Ni que Mientras viene al baño Tranquila Que no Es sentir Ya más dolor Eso Entonces Natica Vamos a hacer Simulacro Sí Entonces Yo tomo café Mientras tú Simulacreas Que evacúas Con facilidad Y hasta Lo disfrutas Ok No tengo que sentir más dolor Y no se engran Nada Pero estoy de acuerdo Aquí me siento muy mal Listo Salió fácil el bollo Sí Listo Abuela Vamos para el punto siguiente Necesitamos saber Qué fue lo que pasó Entre Nancy Olga Y Natica Es que Con Nancy Es porque Natica Ayudó al hermano Cuando estuvo Hablando de la pandemia El hermano No No agradeció No agradeció Y habló mal de ella De Natalín Pero ella no Ella no le hizo daño A su hermano Ah no Listo Listo No lo podía tener más Porque era una carga También para su esposo Y era otra boca Ah no imagínate Teniendo el esposo Un desconocido En la casa Tampoco No podía Y ella le dijo Que se fuera Entonces la tía Se disgustó Porque ella también Le dijo que Ella estaba en una mejor posición Y entonces Que la ayudara a ella Se enojaron Y el hermano Y el hermano No fue el de ella Y por eso Sobre la tía Entonces abuela ¿Qué le aconsejas a tu Natica? Ahí en esos Chismorreos de tías Que vaya y la busque Hablen Si se tienen que perdonar Porque de pronto Ambas Se llaman Algunas cosas feas Entonces abuela Colócale Desde ya en el corazón Mucho amor De perdón A tu nieta Para cuando se encuentre Con las tías Prepárese Un momento Abuela Colócale Bastante Bastante Pero mucho Abuela Amor Y de corazón A tu nieta Linda Ella Ella es muy Amorosa Eso es lo que No le gusta Demuestrar Entonces que a partir de Yo le demuestre Porque va a ser famosa Si tenemos en la familia Una cantante No se tiene que preparar Ya para ese momento De fama abuela Cuando el éxito La atropelle Y que deje también Como la pereza Y la tristeza Y que se despierte Que se sacuda Pégale y trabaje Entonces abuela Sacude la abuela Pégale un sacudón ¿Con cuántos abrazos Abuela crees Que sacudes a tu nieta? Un montón No negociamos un montón Tampoco abuela Negociamos porque Un montón se demora Toda la noche Negociamos ¿Te parece bien Diez abrazos? Diez abrazos Listo abuela Entonces negociamos Diez abrazos Sacude y despierta Amorosamente a tu nieta Cuando termine El último abrazo La despiertas ¿De acuerdo? Ojo pues abuela Usted la despierta Con el último abrazo La despierta bien feliz Bien contenta Bien alegre Que quiere reír Y no sabe ni por qué Se quiere reír Y que quiere cantar Y que cante Al décimo abrazo Por eso dáselos despacio Abrazos de oso Cariñoso Despacio Pero en el décimo La despiertas La despierta bien feliz La despierta bien feliz La despierta bien feliz La despierta bien feliz Para el punto de despedía Y que quede Diez abrazo Hola Hola doctor ¿Cómo te sientes? Ay Bien ¿Qué le quieres decir a tus fans A tus admiradores? ¿Qué? ¿Qué hice? Pues no sé Que me escriban Que me hagan No sé Que me publiquen No mentiras Bien doctor ¿Qué le quieres cantar a ti? Como si me hubiera quitado Un peso encima ¿Qué le quieres cantar a tus fans? A mis fans Ah sí Yo canto muy lindo Pues eso ¿Qué canción le vas a dedicar a tus fans? Ay No sé ¿Cuál canción? Cualquiera Listo Cante pues cualquiera No canto No canto música fea Pero Como que le canto A ver No sé Pues no es algo cristiano Dice Tu gracia Con tu brazo fuerte No hay No тут No tribunales Desencun Gracias por ver el video.